Lecciones de sabiduría para la mente y el alma. La mente es como el agua. Si está agitada, no puede reflejar la realidad. Si permites que tu mente se calme, la realidad se reflejará en ella como el cielo en el agua clara. No luches contra el mundo externo. Acéptalo tal y como es y trabaja en ti mismo para encontrar la paz interior. Cuando encuentres esa paz, el mundo externo parecerá diferente y más armonioso. El conocimiento es útil solo si se aplica. La teoría por sí sola no es suficiente. Se necesita acción para alcanzar resultados. Frases extraídas del audiolibro Una mente sin límites de Takuan Soho. Suscríbete a Pensamiento Positivo.